Julio César Cebadú ha transmitido las noticias de Chiapas a través de su mirada. De las coberturas más sentidas ha sido el padecer de la niñez y sus familias en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Dolor que él refiere, no pensó que también pasaría. Al cubrir nosotros, por ejemplo, en el Hospital Pediátrico, ya ves que hay peques, hay niños con enfermedades que pasan por lo mismo, del cáncer. Y uno, pues, grabándolos y ven cómo están, pues, les da sentimientos, ¿no? Y, pues, la verdad, como ahora sí todos somos seres humanos, pues, así como están los peques, también a uno le ocurre, ¿no? Uno no sabe lo de, pero uno no se pone a pensar de que, híjole, qué mal, cómo estarán, qué mal se sentirán los niños. Pero ya cuando uno como humano, que, pues, ahora lo tengo, me necesita la enfermedad, pues, bueno, ¿no? Somos humanos, ¿verdad? Uno piensa que no le puede pasar. Su labor informativa está en una pausa. Está enfocado en su salud, en sobrellevar las quimioterapias para combatir el cáncer de colon que lo aqueja y del cual se enteró a finales de marzo de 2022. Ahí, este, empecé yo con anomalías en lo que era mi organismo, ¿no? En la salud, ¿no? Empecé a ver, uno piensa, ¿no?, que puede ser otra enfermedad. Aunado a la enfermedad, debe enfrentar los gastos que le genera y por el cual necesita el apoyo de la ciudadanía, toda vez que requiere comprar medicamentos con un costo elevado. Ahorita ya llevo seis, son ocho, ahorita llevo seis, seis quimioterapias y también tengo, pues, unas pastillas que me recetan, unas que son caras, que es parte de la quimio, son tres pastillas en dos, cada doce horas y son caras, sí, pues, cuesta una caja, cuesta como 16 mil pesos, una caja completa. Sus compañeras y compañeros de los medios de comunicación se han organizado para apoyarlo por medio de una carrera de cinco kilómetros, de la cual puede formar parte este domingo 2 de octubre a las 7.30 de la mañana en el circuito recreativo Tuxlan. La entrega de números será el sábado 1 de octubre de 4 de la tarde a 8 de la noche. La inscripción tiene un costo de 100 pesos y puede depositar a la cuenta de Banamex 5256-7837-9204-7491 o comunicarse al número telefónico 961-21-5166-3. A sus amigas y amigos les mando un mensaje. Julio César se ha desempeñado en la radio y la televisión, es camarógrafo de Canal 13 y su deseo es pronto reincorporarse a sus actividades informativas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.